Se llama Heidi y desde hace 12 años compatibiliza su papel como doble de Kate Middleton con ser profesora de teatro y también de danza musical. Lo cierto es que esta señora se ha convertido en la gran protagonista del día. Todo el mundo acude a sus redes sociales, bastante destinadas precisamente a dejar claro que se parece a Kate Middleton porque se llama Kate Middleton Lookalike y precisamente como decimos en su última fotografía publicada tan solo en el día de ayer hace 16 horas es decir después de que estallase esa fotografía publicada por The Sun y por TMZ precisamente ironizaba diciendo la encontré, está bien. Es decir como vemos esta cuenta acá para toda la atención sin estar confirmado ni siquiera que sea la cuenta oficial de esta señora vemos como miles y miles de personas acuden para decir eres tú, puedes confirmarnos que estabas ayer en el mercado de la granja, es en este lugar cercano a Windsor donde supuestamente y esto me llama mucho la atención Kate Middleton acudía andando, se ha reportado que desde Adelaide Cottage hasta este mercado existen 4 kilómetros de distancia. Realmente no solamente nos estarían diciendo que Kate Middleton está recuperada, que su relación con William va a las mil maravillas, sino que también nos vienen a decir que Kate Middleton está, vamos, ya no está convaleciente, está para volver a trabajar y a sus tareas institucionales. No obstante, mientras la prensa británica ni siquiera se atreve a poner fecha al retorno de Kate Middleton y tampoco el palacio de Kensington se atreve a confirmar absolutamente nada, nos llegan informaciones como hemos encontrado. Es una Kate Middleton que coge peso, que luce muy delgada, con una apariencia física que sí que recuerda a la de la princesa de Gales pero que no convence del todo y no es suficiente con eso, capaz de caminar 4 kilómetros de ida y parece que también 4 kilómetros de vuelta. Pero vamos a centrarnos en esta chica, Heidi Agan, de 43 años. Como decimos, lleva 12 años dedicándose a esto. Todo el mundo piensa que es la que se escondía en ese vídeo que se ha hecho viral en pocas horas, se lleva ni menos de un día, publicado por el medio de comunicación The Sun, que lo llevaba ayer de alguna manera su portada y que en el día de hoy, ya sin medias tintas directamente, pues dice que Kate Middleton está bien. Realmente esta chica, como decimos, acapara todas las miradas y muchos la acusan de ser la que está detrás de ese vídeo, mientras que algunos no dudan de que es William, aunque va con gorra, aunque es cierto que esta chica también ha posado con algún falso William, podríamos decir, aunque el parecido es bastante más discreto que el que existiría entre esta Heidi y la princesa de Gales. Pero vamos a centrarnos en lo que ha dicho, vamos a centrarnos en las que han sido sus palabras y es que, vamos, podemos decir que es la persona más buscada en este momento, tanto en las redes sociales como por los principales medios de comunicación. Quien ha conseguido la exclusiva ha sido el diario británico Mirror, quien precisamente titula Heidi Agan, la doble de Kate Middleton, rompe el silencio sobre la teoría de la conspiración. Aparecen imágenes con el príncipe William, lo cierto es que esta chica es una de las tantas dobles que hay, pero es la más conocida. Y precisamente, pues lleva 12 años dedicándose a esto y asegura que ella crea al 100% que ese vídeo corresponde con el auténtico William y con la auténtica Kate. Esas han sido sus primeras palabras. También se ha escudado diciendo que ella no pudo ser porque ella estaba haciendo otras labores, otros trabajos, ese día estaba, dice esa hora, trabajando como profesora de baile. Recordemos que fue el sábado. Y además, añade la que es su opinión, porque es cierto que también hay bastante polémica en el vídeo, más allá de por el parecido, por un detalle que a algunos se les ha pasado por alto, pero que otros no. Hay gente que en las redes sociales ha dicho, mira, me he presentado en Windsor y la decoración navideña que aparece en el vídeo no está a fecha de hoy. Es algo que pocos medios se atreven de alguna manera a analizar, de manera pormenorizada, pero sí que es cierto que vemos detalles llamativos, detalles muy navideños que en pleno mes de marzo sorprenden bastante. Pero más allá de todo eso, en este Windsor Fan Shop, lo cierto es que Heidi asegura las siguientes palabras. Yo lo que puedo decir con las especulaciones sobre si Kate y William son los de esas imágenes es que creo que sí que lo son. En mis redes sociales se han vuelto locas en los últimos días, en las últimas horas, porque la gente piensa que realmente no se trata de la princesa de Gales, sino que soy yo la que está protagonizando esas imágenes con el supuesto William. Yo sé que no es así, yo sé que no estaba allí, estaba trabajando en ese momento, así que esa no soy yo. Creo al 100% que son Kate, Middleton y William los protagonistas de ese vídeo. Así que como vemos, estas son las primeras palabras. Ha dicho que además ella está viva, podemos estar seguros de ello, todo ha ido demasiado lejos. Comenzó como una broma sobre dónde está Kate, pero ahora se ha convertido en un verdadero drama. Así que todo esto tiene que parar. Estas han sido, como vemos, las primeras palabras de una doble que no sabemos si también le habrán hecho este doble en carguillo, porque muchos lógicamente dirán, vale, bueno, ¿qué va a decir? Si realmente ha trabajado como doble y quiere seguir ganándose la vida como doble de Kate, Middleton, le conviene pues de alguna manera tener su puesto de trabajo a salvo, ¿no? Y de alguna manera si ha trabajado este fin de semana protagonizando esas imágenes con el príncipe heredero, pues suponemos que parte del finiquito y parte de los emolumentos que reciba irán precisamente destinados a decir, yo no estaba allí, yo estaba no sé dónde, yo estaba trabajando a miles de kilómetros y no pude ser yo. Pero como vemos, estas primeras palabras acaban de aparecer, esta entrevista acaba de ser publicada, como digo, por el diario británico The Mirror esta misma tarde y desde luego están destinadas pues a cerrar filas, eso está claro, son muchas las dudas, ya no solo por los motivos navideños, por la extrema delgadez, porque el corte de la cara se parece más al de Heidi que al de, como decimos, la princesa de Gales, una princesa de Gales que incluso siendo ciertas las imágenes genera bastante preocupación porque la vemos extremadamente delgada y lo comentaremos probablemente en un vídeo con mayor detalle, pero la prensa estadounidense insiste, Kate Middleton no puede comer, Kate Middleton genera una gran preocupación, la princesa de Gales está teniendo problemas serios desde su operación para alimentarse e incluso ya no solamente este medio de comunicación, el radar online, sino que la prensa española va todavía más lejos. La periodista Marisa Martín de hecho verbaliza que Kate Middleton tiene bulimia, que está muy delgada, que está en un proceso en el que la comida no la puede ingerir por las vías habituales, por la vía oral y que está necesitando ayuda por tanto para ingerir los alimentos. Así que como vemos, información nuevamente muy delicada la que nos llega, porque siendo Kate Middleton está o no, siendo ese vídeo real o no, la extrema delgade de la princesa de Gales vuelve a apuntar exactamente a lo mismo. Hay otra persona que ha dicho exactamente algo parecido, ha dicho que Kate Middleton ha maltratado mucho su cuerpo, se ha posesionado con estar más delgada de lo que realmente ya estaba y esto le ha afectado mucho, dicen a nivel digestivo, hasta el punto de que la operación fue mucho más complicada por ese motivo. Otros apuntan a que no solamente la operación fue delicada y complicada, sino que además había riesgo de infección se acabó infectando y por ese motivo Kate Middleton tiene una baja tan larga. Pero lo cierto es que la información nuevamente es muy delicada y esta doble a la que todo el mundo buscaba en las redes sociales ha tenido que salir al paso y romper su silencio diciendo yo no era, yo no estaba allí y creo al 100% firmemente que efectivamente ese vídeo es genuino y es real, un vídeo que también genera muchas dudas, porque hace unas semanas las imágenes de TMZ no se publicaban y tan solo unos pocos días después, cuando surge la polémica con esa foto ampliamente editada, de repente todos los medios de comunicación británicos comparten fotografías robadas de Kate Middleton y del príncipe de Gales, algo que según la prensa británica ellos no compartían, porque en su momento no compartían imágenes supuestamente robadas o sin consentimiento de los protagonistas y ahora no tienen ningún tipo de reparo ni en publicarlas, ni en emitirlas, ni siquiera en llevarlas a portada como sucede, como digo, con el diario británico de San este 19 de marzo. Como vemos, muchas dudas, muchos interrogantes y ya que cada uno saque sus propias conclusiones, la supuesta doble de Kate Middleton, aunque muchos dirán que ha podido ser cualquier otra, habla, responde y deja más o menos las cosas claras. Ella dice que crea al 100%, que efectivamente el vídeo es genuino y que ya no era la que estaba allí porque ya estaba trabajando en otro sitio, así que por tanto esta es la respuesta contundente por parte de esta Heidi Hagan, que como digo, se ha convertido en la primera señalada de las redes sociales, aunque estoy convencido que no va a tranquilizar absolutamente a nadie y que los rumores van a continuar más, porque desde luego que ese vídeo sigue generando muchas, muchas, pero que muchas dudas en cuanto a la velocidad, porque es un vídeo que sigue generando demasiados interrogantes, ya no solo por la calidad, sino por la poca relación física que vemos entre la Kate Middleton de hace tan solo unos meses atrás y esta fotografía que se ha reconstruido por todos lados y en la que muchos lógicamente denuncian que esa no se trata ni mucho menos de Kate Middleton, la mujer del príncipe heredero de Inglaterra.